Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Volvemos a estar en un tutorial, pero antes de empezar quiero disculparme por los bajones de FPS que parece ser que hubo en el último vídeo, el del suelo reflejante. No sé qué pasó exactamente, pero creo que tiene algo que ver con el programa que uso para grabar, uso TheExtory actualmente, que intenté subirle un poquito la calidad porque encontré un programa de compresión que parece ser que ha funcionado bastante bien, pero al subirle la calidad al TheExtory parece ser que con la velocidad que tiene mi disco duro no es suficiente como para grabar a tanto. Así que le he vuelto a bajar la calidad a la que estaba antes, pero voy a intentar renderizarlo un poquito mejor, así que espero que no se note la bajada de calidad desde el anterior vídeo, porque en el anterior vídeo se veía mejor, pero tenía menos FPS, pues espero que este se vea mejor y tenga los mismos FPS. Pero bueno, vamos a empezar ya con todo, en teoría en este vídeo no debería de haber ningún problema de ralentizaciones ni nada, ya está todo bien configurado, lo he probado unas cuantas veces, así que empezamos a construir el Fórmula 1. Muchos me habéis dicho últimamente en los vídeos estos de tutoriales que queréis ver cómo construyo un coche, que os enseño a construir un coche, ya sea deportivo, un coche normal, un Fórmula 1, lo que sea. Así que he decidido usar, pues de ejemplo, el Fórmula 1, ya que creo que es de los más fáciles de construir en Minecraft. Así que vamos a empezar colocando aquí las ruedas, esto es lo que serían las ruedas, ¿vale? Un poquito de lana negra simplemente, y le colocaremos aquí un bloque de cuarzo en medio. Ahora, esto vamos a decorarlo con un pequeño alerón, ese que llevan siempre delante, ¿no? Que vamos a tener que utilizar aquí unos slabs y una escalera mirando al bloque. De esta forma ya tenemos el alerón delantero. Si continuamos por aquí, podemos poner otro bloque de extensión y aquí colocaremos otro más. Ahora, aquí es donde iría el sillín del conductor, ¿vale? Así que vamos a hacerlo así. Se echa un poquito para el suelo, pero como no se mueven, pues no hay ningún problema. Y ahora aquí atrás vamos a colocar esto así. Como veis ya va teniendo un poco la forma de coche que estamos buscando, ¿no? Colocaremos aquí las dos ruedas que nos faltan y ahora vamos a tener que hacer aquí un pequeño invento, que es básicamente colocar esto así. Como veis, son tres escaleras, una mirando hacia allí, otra mirando hacia allí y la otra mirando hacia allí otra vez. Así que volvemos a hacer lo mismo, una, dos y tres. Y como veis ya tenemos la forma de la cabina del piloto. Ahora, ¿qué nos faltaría por aquí? Pues podemos colocar esto, por ejemplo, para darle un poquito la impresión de la chapa del delante y que pues suba un poquito, porque esto no es recto totalmente, sube un poquito siempre. Y ahora, una vez tenemos esto, vamos a colocar aquí un pequeño alerón. Es simplemente tres slabs de esta forma y ya lo tendremos. Ahora, tenemos que cambiar algunos de los materiales, ¿vale? Primero de todo vamos a colocar aquí unas levers que lo sujeten todo y aunque están pegados a las ruedas, pero representa obviamente que estas ruedas tienen aquí una pequeña cosita, ¿no? Ahora, en la parte esta es lo complicado, porque el raíl se nos pone así. Por lo tanto, tenemos que quitar este bloque, colocar así, quitar y volver a poner el bloque. De esta forma se nos queda el raíl mirando hacia delante. Aquí, delante del raíl, colocaremos un item frame con un music disc que nos servirá para hacer el volante. Y ahora quitaremos el raíl y las levers y esto, y esto, y esto, que ya no nos sirve. Y vamos a coger unos botones para hacer las ruedas. Una vez tengamos estos botones, también necesitaremos carteles, que los carteles los podemos encontrar aquí escribiendo sign. Y también necesitaremos un anvil. Ahora sí que sí, ya tenemos todos los materiales restantes, lo que necesitábamos, colocar aquí los botones para hacer las llantas de las ruedas. Así, perfecto. Y aquí más de lo mismo. Aquí colocaremos, opa, me he olvidado, el iron block. Nos falta aquí el iron block, porque esto en teoría sería el motor. Y aquí. Y ahora vamos a colocar los carteles. Los carteles son para mejorar un poquito los alerones, para darles una estética más realista, ¿no? Con estas especies de cosas que salen de los lados que suelen tener los alerones. Y de esta forma, tendremos ya aquí nuestro coche de Fórmula 1. Vamos a colocar la vagoneta, que nos falta, y ya lo tendremos todo. ¡Oip! ¡Ale! Y ya nos podemos aquí subir a nuestro coche de Fórmula 1. No podremos salir aquí conduciendo, pero bueno, algo es algo, ¿no? Además de que le da una estética muy muy buena. Yo creo que realmente es un diseño bastante bueno este del coche de Fórmula 1. Incluso podríais cambiar algunas cosas para cambiar el diseño y personalizarlo un poquito. Sobre todo jugar con la parte esta trasera. Incluso colocarle, pues, un item frame, que no sé ahora mismo si lo voy a poder recoger. Parece ser que no. No me deja cogerlo. Pues simplemente cogemos aquí un disc y un item frame. A ver. Frame. Y aquí, pues, podemos colocar, por ejemplo, una rejilla de ventilación para que entre el aire. Pero a mí, personalmente, no me gusta cómo queda de esta forma. Así que yo prefiero quitarlo o incluso cambiar el bloque este por otro tipo de bloque. También podríamos colocar aquí encima algún tipo de carpet. Como sabréis, pues, por aquí tenemos, a ver si las encuentro, las carpets. Por ejemplo, la blanca. Y podemos colocar aquí encima de las ruedas la carpet blanca para que parezca que está tapando las ruedas. Pero esto ya creo que los coches de Fórmula 1 no lo llevan. No soy un gran experto precisamente en estos temas. Pero creo que son los, digamos, menos rápidos. Creo que hay Fórmula 2, ¿no? Y Fórmula 3 o algo así. Y creo que son esos los que llevan también cubre ruedas arriba. Pero bueno, aquí tenéis el coche de Fórmula 1. Esto ha sido todo por este tutorial de hoy. Espero que no haya habido ningún bajón de FPS. De todas formas, lo revisaré antes de subir el vídeo. Y nada, recordad que si os ha gustado podéis darle a me gusta, suscribiros si aún no lo estáis. Y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Articraft. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!